Si nos está escuchando un niño o una niña para la tómbola, para que ella sea la encargada Ahí están unos niños ya, a ver Alex, cuando gustes Alex Señores y señores, damas y caballeros, buenísimas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes Hoy, 9 de mayo, estamos en las vísperas de nuestras madrecitas Las madrecitas de aquí de mi San José de Abatlán Queremos decirles que la página de mi San José de Abatlán va a llevar a cabo la rifa de los regalos De unos bonitos, hermosos regalos que, pues, corren por cara y cortesía de nuestros patrocinadores Que son, el señor, Luis Correo El señor Luis Correo Luis Antonio Correo El señor, a ver A ver, por acá tengo la Luis Antonio Correo El señor Eliseo Marín Junior El joven, ¿verdad? Roberto Zabacona Pedro Bolaños Familia Castro Mora Y la señora Yolanda Rivera También Zapatería San José Creaciones Vero Andy Calzado y Modas Xochimé, tu moda artesanal Y Marisquería del Puerto, ¿verdad? Estos son los señores, las señoras, las familias Que están patrocinando ese bonito y hermoso evento Los regalos, ¿verdad? Bueno, me parece perfecto ¿Qué más? Pues empezamos ya Ya estamos comenzando Las pistolitas Los señales, las señoras Que no tengan acceso a las redes sociales Pues vénganse para acá Y vamos, eso sí Con nuestra respectiva sala a distancia Y también Queremos decirles Pues las personas que llegaron por allá Con nosotros a acompañarnos Tenían Que tenemos Nieves Para ellas El sabroso y riquísimo regalo Nieves Rivera Para todas las señoras Por qué le contecía La señora Yolanda Rivera ¿Verdad? Ya se encuentran los regalitos Tenemos Planchas Tenemos Unos Huaraches Unas zapatillas Ya modernas Tenemos este juego de vasos Tenemos este Unas botellas de bebida Alegrante, ¿verdad? Ah, también tenemos Blusas artesanales Por parte de cortesía Nuestro buen amigazo Marcos Gaspar Domínguez ¿Sale? De Creaciones Vero Así que Les agradecemos De veras de corazón A todas y cada una De ellas De las personitas Que se tocaron Que se están Que se están Arrancando un poquito De su corazón Para darle A nuestras madrecitas De aquí De nuestra población Que es San José Miahuatlán Muchas son las personitas Que están radicando allá En los Estados Unidos En Las Vegas Nevada En Newport Oregon En Utah En Washington Aquí en México Que ya están Apuntadas Estamos haciendo La aclaración Que son 400 Las señoras Que están Anotadas Pero pues No todas ellas Van a ser Las afortunadas Le estamos Haciendo la aclaración Porque pues Son Los patrocinadores Si hubiera más Patrocinadores A lo mejor Pues nuestra cancina Ya sale Bueno A ver Vamos a llevar A cabo El comienzo Del sorteo Hasta ahorita Señoras y señores Queremos decirle Que tenemos Tenemos 87 premios ¿Pases? Sale Son 87 Premios Si 87 premios Nos hizo falta ¿Saben qué nos hizo falta? Las dianas Sale Bueno Y tres pases ¿Verdad? 87 premios Y tres pases A A la manesquería Del puerto Así que Señoras y señores Damas y caballeros Claro que sí Hombre Vamos a Vamos a echar Vamos a echar La casa por la ventana Bueno yo digo Vamos a echar la casa Por la ventana Porque pues También estamos Acá participando ¿Verdad? Sale Bueno Me parece perfecto Señoras y señores Damas y caballeros A ver Queda la niña La muchacha Que va Este Que nos va A auxiliar Ahí está la nena Ahí está la nena Nada más Ella es Para que no digan Que no digan Que no le cuenten Que esto está arreglado No Para nada Ahí está la pequeña ¿Qué pasó con los aplausos? Marino Hombre Venga Eso La primera La primera Sí Pero que se va a llevar ¿Cuál es el primer premio? A ver ¿Cuál es el primer premio? Ahí está El primer premio Nada más y nada menos Una plancha Una plancha A ver La niña Está sacando En la tómbola De la suerte A ver Está pegada Con pegamento No se puede No se puede A ver A ver A ver Abrelo Abrelo Esa El número A ver ¿Cuál es? A ver niña Es el número Es el número 314 El número 314 Es el número Afortunado ¿Qué pasó con los aplausos? Mi gente bonita Mi gente preciosa Eso Qué bonito Vean Nada más Poca de asistencia Pero como dijera Mi señor padre Poquitos Pero chingones ¿A poco no? Bueno A ver El número 314 314 Corresponde Nada más Y nada menos A la señora Cecilia Mendoza Valiente Con promicilio En calle Venustiano Carranza Sin número Así que Esté pendiente Esté pendiente ¿Verdad? Si puede venir Si puede venir Pues que muchísimo Muchísimo gusto ¿Verdad? Aquí le vamos a A pasar Vamos a pasarle Su regalito ¿Sale? A ver Vamos con el siguiente El número 2 ¿Cuál es el número? El número 2 Vamos con el siguiente Sorteo El número 2 Corresponde A un juego De Vasos ¿Sí verdad? Por parte Sí Por parte de Por parte cortesía De calzado Andis Calzado y moda Andis Claro que sí Bueno Así que Viene El segundo Viene El segundo Sorteo Eso Le agradecemos De corazón La asistencia La participación De la niña Michelle La asistencia La asistencia De la niña De la niña De la niña De la niña Queremos decirle Que la oportunidad De la señora La maestra Lucila Leiva Pascual Con domicilio En Callejón Privada Santa Cecilia De la colonia Guadalupe Así que Ya estamos Estamos anotando Estamos anunciando Estamos Dándole El premio El regalo A la señora La profesora ¿Verdad? La maestra Con el número 348 Este es el segundo ¿Verdad? El segundo Que ya concluyó Nos vamos Prácticamente Con el tercer Sorteo A ver El siguiente Número El siguiente Este Sorteo Corresponde A un Este Son Es un calzado ¿Verdad? Calzado Para las damitas Son los barachos Ya modernos A ver Cortesía De la familia Castro Cortesía De la familia Castro ¿Qué pasa con los aplausos Para la familia Castro? Nuestra buena amiga La señora Mercedes Castro Y su hermana Claro Muchas gracias De veras Que se le agradece De corazón A ver A ver Ese calzado Se la vamos a dar A proporcionar Vamos a darle A la señora A ver Con el número El número 352 Señoras y señores El número 352 Corresponde La señora Hidalina Gámez Correa Con domicilio En niños Héroes Sin número San Jerónimo A Xochitlán Si nos está Escuchando Si nos está Escuchando La señora Los familiares Las hijas De la señora Pues que venga Rápidamente Que agarre La combi Que agarre El taxi Que agarre El caballo Pues si Realmente Vaya llegando Aquí Nueve Corazón ¿A poco no? También Que se ha hecho Una caminada Total Ya tenemos Carretera Compadre Eso Así que Señoras y señores Esto está De agasajo Está de rechupete Está De cañonazo Eso A ver Nos vamos Con el siguiente Con el siguiente Premio El siguiente Premio Corresponde Nada más Y nada menos A ver A ver ¿Cuál va a ser El siguiente Premio? Por lo mientras Que vayan Ingresando Las demás Señoras Para que se Vayan Refrescando Con la sabrosa En el que se Van Nieve ¿Verdad? Nieve Nieve Gratis Para todas Las señoras Para todas Las madresitas A ver A ver El siguiente Premio Nada más Y nada menos Es El juego De Unas zapatillas Unos huaraches ¿Verdad? Unos huaraches Modernos A ver A ver Mira nada más Que preciosidad Mira nada más Es lo que se va a llevar La siguiente Participante ¿Verdad? Bueno Estamos mostrando En estos momentitos El premio Y ahora Vamos Rápidamente A A ver La niña Nos está haciendo el favor A ver Ella está Extrayendo O ya extrajo El número El papelito Con la numeración Que corresponde a 56 El número 56 Número 56 Número 56 Número 56 Es el número ganador Que corresponde Nada más Y nada menos A La señora Guadalupe Álvarez Díaz Con calle Con calle En San Francisco Sí ¿Verdad? San Francisco De aquí De San José Mi Aguatlán Que venga Rápidamente A ver Si nos está Escuchando La niña La muchacha La hija Su hijo Su hija A ver Rápidamente Que venga Para acá Y que pues Vaya Y que nos Traiga un comprobante ¿Verdad? ¿Verdad? Que traiga un comprobante Sí ¿Verdad? Marino Nos debes Echar la mano No debes Estar sentado Ahí Por favorcito Señoras y señores Nos vamos Rápidamente Con el siguiente Premio Vamos a mostrar El siguiente Premio Que corresponde También A unos Bonitos Hermosísimos Guaraches Modernos ¿Verdad? Por cargo Y cortesía De quien Me ha estimado César Claro que sí Agradecemos De corazón A nuestra buena Amiga Mercedes Castro Y su amiga Margarita ¿Verdad? Ellas son Las que están Están También Arrancando Un poquito De su corazón Y con mucho Sentimiento Le están Entregando Estos bonitos Hermosos Regalos A todas Las madrecitas De mi San José Mi Aguatlán ¿Sale? Ya mostramos Ahora nos vamos Rápidamente A extraer Vamos a ver Que vayan A ver La niña Michelle Se está Encargando A ver Solo Nada más 104 El número 104 104 104 El número 104 Señoras y señores Que no le digan Que no le cuenten Es el número 104 Que corresponde A La señora Epifania Jiménez Martínez Con calle Emiliano Zapata De aquí De San José Mi Matlán Si nos está Escuchando Nos está Viendo Pues Rápidamente Rápidamente Que vayan Barriéndose Vayan Llegando Barriéndose ¿Sale? A ver Igual Por parte Cotecía Nuestra buena Amiga Meche Mercedes Castro Su hermana Margarita Ellas Están Donando Este Que corresponde A un Un plato Y es un juego ¿Verdad? De un plato Y este Un traste Bueno Bueno No sabemos Tanto Del arte ¿Verdad? De la cocina Pero pues Las señoras No les saben ¿Verdad? No es que nos hablen De otras cosas A ver A ver Rápidamente Se va a llevar A cabo Nada más Y nada menos La extracción A ver Está extrayendo La niña A ver La niña Treinta y dos El número Treinta y dos El papelito Con el número Treinta y dos Nada más Y nada menos Corresponde A No me diga No me diga Por lo menos Que van a la señora A saborear Las señoras A saborear A ver El número Treinta y dos Corresponde A la señora Lucía Andrés Hernández Con calle Denunciando Carranza Señora Lucía Véngase para acá A ver Sus hijas A ver Que vayan Que vengan Que vengan Rápidamente A ver Que vengan Para acá Y pues Este Y que se le vaya Entregando Su bonito Hermoso Regalo Sale A ver Aquí está La otra Este Compadito Aquí está El otro De etiqueta A ver El otro Número Estamos rifando Estamos rifando Estos bonitos Hermosísimos Guaraches Planchas Juego de vasos Botellas Come vida Alegrantes Este Claro que sí Agradecemos de corazón La cortesía De Modas Artesanes Artesanales Modas Artesanales Xochime Claro que sí Muchas gracias Prima ¿Verdad? Prima Josefina Marco Muchas gracias De ver Que se les agradece De corazón ¿Cómo se llama El conjunto Este La Es un vestido Es un rebozo ¿Verdad? Es un bonito Hermosísimo rebozo Para nuestra madrecita Ya lo estamos mostrando En estos momentitos ¿Sale? La niña está La niña Michelle A ver Vamos a cerrar por acá A ver 126 El número 126 Número 126 En estos momentitos Estamos Estamos anunciando A la personita A ver Ella le tocó La señora Eulalia Eulalia Felipe Jiménez Con calle Insurgentes Callejón Privado Sin número ¿Sale? A ver Rápidamente Si nos está Escuchando Nos están viendo Sus familiares Rápidamente Que vengan Ingresando ¿Sale? A ver Es un bonito Su regalo Es un bonito Hermosísimo rebozo ¿Sale? A ver Las señoras Vénganse por acá Por lo menos Para que le vayan Regalando las sabrosas Y riquísimas nieves A ver A ver Por acá A ver Nos vamos Prácticamente Con el siguiente Que es También es un rebozo Es un rebozo Por cargo De cortesía De modas Artesanes Artesanales Xochime Josefina Es el Doscientos Veintidós Nuestra prima Josefina Y Marco Muchas gracias El número Doscientos veintidós En estos momentitos En estos momentitos Vamos a llevar A cabo La El nombramiento Doscientos veintidós Exactamente El número Doscientos veintidós Con la señora Guadalupe Villalobos Baltazar Con calle Dieciséis De septiembre Número tres Si verdad A ver A donde se cuenta La señora No creo que nos escuche Vive muy lejos Señora Guadalupe Villalobos Véngase para acá Para que se le vaya Entregando su regalito Sale Nos vamos Con el siguiente Premio Mira nada más Que es Nada más Y nada menos De Que es Si verdad Bueno Es un bonito Hermoso regalo De Xochime Tu moda Artesanal Tu moda Artesanal Xochime Te va a regalar Sale Eh Con Número telefónico Dos treinta y seis Ciento treinta Treinta y cuatro Once Así que Los atiende En la calle Dieciséis de septiembre Su número San José Niahuatlán Colonia Centro Sale Bueno Los atiende Nada más Y nada menos Mi prima Josefina Regules Y Marco Antonio De la Luz Sale Rápidamente Nos vamos A ver Con el siguiente Numerito Que corresponde Nada más Y nada menos El número Ciento treinta y ocho Ciento treinta y ocho Que corresponde A la personita Que corresponde A la señora Señora Guadalupe Mendoza Hernández Guadalupe Mendoza Hernández Eh Con la calle Benito Juárez Número cincuenta y cuatro A ver Si nos está escuchando La señora Guadalupe Mendoza A ver Sus familiares Amigos y amigas A ver Que le vayan Diciendo Sale Nos vamos Con el siguiente Regalito Que son de Creaciones Vero Si verdad Facebook Marcos Gaspar Tenemos por acá Este Con Bueno Creaciones Vero Te regala Una cosita Bonita Hermosa Es una blusa Una blusa De creaciones Vero Dos Seus 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 Cuatro Ochenta y ocho Facebook Marcos Gaspar Sale Con envíos Envíos hasta Estados Unidos O a toda la Toda la Este Todo el país Verdad A Estados Unidos Esto me parece Perfecto Sale Nos vamos rápidamente A ver Quien va a ser La ganadora Si verdad Mira nada más Esa La declaración Es mero De Marcos Gaspar Sale A ver La niña Que nos vaya A ver No se vaya a caer A ver 290 290 Es el Número A ver El número 290 Es la Personita Ganadora De creaciones Vero Sale Y la Personita La señora Se llama Guadalupe Herrera Carpio Con homicidio En calle Obregón Colonia Guadalupe Sale Si nos está Escuchando Nos está Viendo La señora Familiares De la señora Pues que Rápidamente Que rápidamente Agarre Su triciclo Agarre El taxi Rápidamente Ingrese Vaya llegando Aquí en el Mero Corazón De mi Sangosemia Guadalupe Sale Estamos acá Para que Pues Aquí Personalmente Le proporcionemos Le facilitemos Su bonito Hermoso Regalo Sale Vamos con el Siguiente Numerito Perdón Con el Siguiente Premio ¿Verdad? Primeramente Mostramos El premio Después Le pedimos De favor La niña Que nos vaya Facilitando El número El papelito Decimos Quien es La personita Y pues Si Ella es La persona Que va a ser Ganadora Del premio Sale A ver Tenemos Nieves Para las señoras A ver Este A ver Pásale por acá Mi servado Manuelito A ver Don Anticigua A ver Nieves 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 Cortesía Cortesía De la señora Yolanda Rivera Lo estamos aclarando Únicamente nosotros Somos portadores De los regalos Estamos aclarando Únicamente Somos partícipes De Sale A ver Es un traste También por parte De Mercedes Castro Por parte Nuestra Amiga Meche Mercedes Castro Es un traste Verdad Está donando Está regalando Un bonito Hermoso Traste Verdad Bueno Que A ver A ver La niña Michelle 279 279 279 A ver El número 279 Que corresponde Nada más Y nada menos A la señora Carolina Martínez Ramos Con calle Lázaro Cárdenas Número 28 Si nos está Escuchando Viendo La señora Familia Es la señora Que rápidamente Agarre Su taxi Agarre El caballo Y rápidamente Que llegue Aquí En el primer Corazón Sale El 12 El premio Con el número 12 Va a ser Si verdad Va a ser La persona De ganadora Ah no Ya llegó Ya llegó La señora Guadalupe Bienvenida Bienvenida La señora A ver Que pasó Con los aplausos Llegó La primera señora A recibir Su regalo Vengan los aplausos Eso Saludos Cordiales Profesor ¿Qué número Número 8 Profesor Eliezer A ver 222 222 A ver Le están Propulsionando En estos Momentitos Ahí está Felicidades Ahí está Felicidades Felicidades ¿Qué pasó Con los aplausos? Eso Qué bonito Así Así O no La de A poco No Ya llegó La otra señora A ver Ya llegó La otra señora ¿Qué pasó Con los aplausos Para nuestra madrecita La señora Que va A recibir Su regalo Miren Además Así Se está Haciendo Así Así Hacia el vapor Así Señora Epifania Jiménez Vengan los aplausos Para la señora Epifania Jiménez Ella Es la ganadora Es la madrecita Es la madrecita La señora La jefecita Nuestra buena amigazo Nieves Rivera ¿Verdad? No hubo mano negra No hubo No para nada Ahí está Ahí está Sí No No voy a decir Que hubo mano negra No Para nada Es mano güera Porque la niña Está güera A ver A ver Eso Le corresponde Un Unos hermosos Guaraches Unos hermosos Guaraches A ver ¿Qué pasa con los aplausos? A ver Le está entregando Claro que sí Eso Licenciado Interventor de Gobernación Del Estado De Puebla A ver Seguimos con otro premio El número 12 Sí ¿Verdad? A ver Es por parte de Tu parte de cortesía De De Creaciones Vero De Creaciones Vero De Marcos Sale Me parece perfecto A ver A ver Le vamos a entregar rápidamente A ver ¿Quién va a ser la personita ganadora? El número 86 El número 86 86 Número 86 Número 86 Número 86 Corresponde a la señora Emilia Felipa López Álvarez Con calle Venustiano Carranza Véngase para acá señora Véngase para acá Si nos está viendo Escuchando Los Sus hijos Sus hijas Si están Escuchando Viendo Pues vengase para acá Porque aquí Le vamos a Entregar su Bonito y hermosísimo Regalo ¿Sale? A ver De verdad es que agradecemos De corazón Este Híjole Para acá tengo Me están enviando mensajes Y de verdad no puedo Atender Por lo mismo De que no soy grosero De verdad En serio Son muchas las personitas Que nos están Este Que se están reportando Con nosotros Pero pues A veces no Por el tiempo Por el momento Que estamos viviendo Pues no No podemos Este Atenderlos A ver Aquí estamos En el mero corazón De mi San José Mi Abatlán Agradecemos la presencia Vean nada más De nuestras madrecitas Las señoras A ver A ver Eso sí Les pedimos de favor Que vamos a hacerlo Con la sana distancia Correspondiente ¿Eh? Sale porque pues Todavía Ese Ese malvado bicho Todavía no tenemos presente Aquí De veras En serio No en serio De veras Y si pues Hace No pero este No es un bicho Este es Miguel Ángel Pongan a un lado Los que ya Como bichos raros Pero no Estos son los que ya Están premiados Están premiados Señoras y señores Vamos y caballeros Vamos a Ah Ese es este El que estaba repetido Es el que remarcamos A ver Nieves Rivera Pásenle a saborear Sus sabrosos Y riquismas Nieves Señora madrecita Doña Gaby Doña Ceci A ver Son nieves gratis Nieves gratis Para ustedes A ver Vamos obviamente Con el siguiente De creaciones Vero Está donando Está aportando Una blusa Artesanal Para la siguiente Personita A ver La niña Michelle Nos está haciendo El favor Nos está haciendo El favor De extraer El siguiente Boletito Con el número 205 205 205 205 Nada más y nada menos Que la señora Ernestina Correa González Domicilio Callejón De los Olivos Número 20 Eso A ver Si nos están Escuchando Las personitas Que mencionamos Las señoras Que mencionamos Pues agarra El taxi Agarre Este Caballo ¿Verdad? A ver Si tiene por ahí Su triciclo Pues que su marido Que la traiga El triciclo ¿A poco no? Este Estimado ¿Verdad? Claro que sí Así debe de ser Ahorita Es día De apapachar Las madrecitas De apapachar Las esposas ¿Verdad? El número 14 El siguiente premio Es el número 14 ¿Verdad? A ver ¿Quién va a hacer? Es la ganadora ¿Verdad? Que corresponde A una plancha ¿Qué es una plancha? El cari cortesía De El liceo Del joven El liceo Marine Junior Si verdad Bueno A ver De veras Que son varias Ya las pesonitas Que en cada evento Pues han estado A cortarnos A ver El número 263 Número 263 A ver Número 263 Corresponde A la señora Elena Paulino Mendoza Con calle Insurgentes Número 31 A ver A ver A ver Si nos está Escuchando La personita A ver Si nos está Escuchando La familia De la señora A ver Rápidamente Que vengan para acá Se reporte Con nuestro Con nuestro licenciado Interventor de gobernación Y rápidamente Se le vaya entregando Su regalo Sale Sale Tenemos otra plancha Otra plancha Como premio ¿Verdad? De hecho Son varias las planchas Pero en estos momentitos Viene ahora La otra plancha Que va a corresponder A la señora A la señora Con la numeración ¿Verdad? A ver Regalo Nuestro amigo Antonio Luis Regalo Nuestro buen amigazo Antonio Luis Sale Eulalia Elvira Otra ganadora Que se va a presentar Vengan los aplausos Para la señora Eulalia Elvira Elvira Felipe La señora Eulalia Elvira Felipe A ver Véngase para acá Ya llegó A ver A ver Un momentito En lo que chequemos Si Eso le me parece Perfecto Si A ver Número 7 Número 7 7 Ya se fue El símbolo 7 Ya Marino 7 A ver Corresponde A un este Un vestido Un vestido Es un rebozo De modas artesanales Xochime ¿Verdad? Eso le ¿Qué pasó con los aplausos? Venga los aplausos Para la señora Eso 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 Chicagua La señora Guadalupe Mendoza Hernández Está Llegando Para que se le entregue Su premio Mira nada más Así Están llegando Felicidades Que corresponde Otro premio Más Verdad De parte De modas artesanales Xochime Sale Muchas felicidades ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Qué pasó con los aplausos? Señoras Eso Les ánimo Mucho ánimo Ánimo Compadre A ver Viene llegando A ver Otra personita Un caballero Tal parece que le va Vino Vino a este Vino a recoger El regalo Una blusita artesanal También por parte de Vero Me parece perfecto Sí A ver ¿Qué pasó con los aplausos Para el señor? Para el joven El muchacho Eso le Seguimos con otra plancha Sí Seguimos con la otra plancha ¿Verdad? Con el otro premio A ver El ciento cincuenta y tres El número El número Ciento cincuenta y tres Queremos decirle que es el número ganador ¿Sale? El número ganador A ver Ciento cincuenta y tres Que corresponde A la personita Con el nombre De El nombre de Inés Martina Bruno López Domicilio Callejón Álvaro Obregón Sin número Así que si nos está viendo Escuchando Pues queremos decirle Que usted Usted señora Es la Personita afortunada ¿Sale? A ver A ver Vamos con el siguiente Con el siguiente Premio Es un juego de vasos Me parece perfecto ¿Sale? Así poquito a poquito Vamos a ir Viene llegando Otra personita Para recibir su regalo A ver Que le vaya proporcionando La señora A ver Que corresponde Unos bonitos Y hermosísimos Guadalaches ¿Qué pasa con los aplausos? Vengan los aplausos ¿Cortesía de quién? Familia Castro Mora Cortesía de la familia Nuestra buena amigas Mercedes Castro Y nuestra buena amiga Margarita ¿Sale? Gracias ustedes Por participar Gracias A ver Nos vamos con el siguiente A ver A ver Familiares A ver Todos los hijos Sus hijas A ver ¿Dónde tenemos verdad? Saludamos a la señora madresita Saludamos a la señora madresita De la señora Yolanda Rivera Que pues ella hizo el honor De patrocinarnos Con el triciclo de nieve Vamos a darle los aplausos A la señora Jefecita ¿Qué pasó con los aplausos? Para ella De veras De mucho corazón Muchas gracias Se lo agradecemos de corazón De veras Otro juego de vasos Otro juego de vasos Me parece perfecto ¿Sale? Están pendientes Todas las señoras Todos los Todos los muchachos Las muchachas Que pues este Resulten Ser ganadoras Sus jefecitas Sus madrecitas Pues para que rápidamente Vengan Vengan No se esperen Hasta mañana Y si no que vengan acá Recoger su regalo ¿Sale? Número Doscientos treinta y uno Doscientos treinta y uno Nada más Y nada menos Corresponde A la personita A la señora Con el nombre De Zenobia Márquez Castro Con calle Porfirio Díaz Sin número Zenobia Márquez Castro A ver Que vaya Rápidamente Que se vaya preparando Y que venga para acá Rápidamente En el mero corazón Aquí estamos En el kiosco Abajo del kiosco ¿Verdad? Así que Rápidamente Que vengan para acá Y pues Que reciban de una vez Su regalo Que nos espere hasta mañana Y una vez Que disfrute hoy Su regalito ¿Sale? Es un juego de vasos Es un juego de vasos ¿Sale? Por parte De nuestro buen amigazo Señor Luis Correo Me parece un efecto ¿Sale? Que también Le mandamos saludos Aquí aparece la placa De su señor padre Claro que sí Que por acá Le mandamos saludos Que por acá Aparece La placa De su señor padre Que fue el presidente El señor Raúl Correo Presidente municipal De San Juan Elena Paulino Que le corresponde Una plancha Miren nada más Ahora sí ¿Qué va a hacer Con los aplausos? Vengan los aplausos Ahí está Ahí está la plancha Miren nada más Para que no le digan Que no le cuenten Que nos quedamos Con la plancha No al contrario Quedamos pero bien Planchados ¿Verdad? Gracias a ustedes Por participar De veras Gracias Sí A ver Eso Mira nada más De ese trato Echale ánimo Compartito ¿Sólo cordial? 150 150 Es el número Guardador Del siguiente Del siguiente premio Sale El número 150 Que corresponde Nada más Y nada menos A la señora Celia Laura Nieto Galeote Con calle Ignacio Zaragoza Sin número Celia Laura Nieto Galeote A ver Que vaya Que vaya Que vaya A ver Tenemos otro premio Es un juego De vasos ¿Verdad? Miren nada más Bonitos Hermosos Vasos Sale Corresponde Unos bonitos Y hermosísimos Vasos A ver Nada más Y nada menos Vamos a estar Extrayendo Bueno Nosotros anunciamos Y la niña Está Extrayendo El papelito Con la numeración Correspondiente O sea Con la numeración El número 95 Venga 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 La lista Para mencionar El número 95 Corresponde A la señora Rode Cruz Juárez Calle 5 de mayo Número 7 Señora Rode Véngase Para acá Si me está Escuchando Sus hijos Sus hijas A ver Véngase Para acá Porque Te vamos a entregar Sus premios Sale A ver A ver Quien Nos vamos a ver Rápidamente Con el siguiente A ver Por ahí A ver Denle visto Bueno Con que nos vamos Con que nos seguimos Nos vamos A ver El número 20 Sale Corresponde A un juego De Es un kit Es un kit De sanitizante ¿Verdad? Es un kit De sanitizante Con líquido Con este Con cubrebocas Este Alcoholito ¿Verdad? Sale Bueno Para protegerse Cortesía Por parte de Zapatería San José Me parece De la familia Galicia Hernández De la familia Galicia Hernández Me parece Perfecto Muchas gracias Ingeniero ¿Verdad? Ingeniero Este Melido A ver Vamos rápidamente A ver Vamos a darle El premio De este juego De sanitizante A A la personita Que en su momentito Vamos a No te vayas a dormir Niña No se voy a caer De ver Es el 131 El número 131 A ver El número 131 Seguimos regalando Las nieves Nieves gratis Nieves gratis Para todas las señoras Número 131 Que corresponde Nada más Y nada menos A María Magdalena Domínguez Con calle Porfirio Díaz Número 10 Sale María Magdalena Véngase para acá Señora A ver Sus hijos Sus hijas A ver Que le vayan Que le vayan Informando A ver Venga Véngase para acá Estamos en Dominguito Alegre Aquí en el Mero corazón De mi San José Y mi Aguatlán Sale Mi amigo Mi hijo Jorjito Se nos está Escuchando Que traiga Una extensión Que está Ahí En el Hasta el fondo Tenemos Las chácharas Una extensión Color blanco Mi hijo Jorjito Si nos está Escuchando Si nos está Bajando la pila Con razón Con razón A ver El siguiente premio ¿Verdad? Nada más Y nada menos Que es Una botella De una bebida Alegrante ¿Verdad? Mira nada más Para el Parada ¿Verdad? Contecida de modas artesanales Xochime ¿Verdad? De sabor Sarsamora ¿Verdad? Vale El número 400 400 El número 400 Es el número ganador No hubo No hubo Número 400 No hubo Porque ya no llegaron Hasta este número Sale Ya no hubo ¿Verdad? Ya no hubo El número 400 Así que Nos vamos con el siguiente El siguiente 331 Número 331 Nada más Y nada menos Corresponde A la personita A la señora A ver Con el nombre de El nombre de Guadalupe Ramírez Herrera Calle Hidalgo Sin número Guadalupe Ramírez Herrera Calle Hidalgo Sin número Sale A ver A ver Ya llegará Ya llegó Antonio Valderas Antonio Valderas ¿Verdad? Está Está Diego Su esposo Su esposo ¿Verdad? ¿Verdad? Para que se le haga Vino a recoger Su premio A ver A ver A ver Poquito a poquito Se van Ya este Se van Facilitando Los regalos A las personitas Ganadoras A las señoras Ganadoras De las que agradecemos De corazón Su participación De todas las señoras De todas las familias A ver Vamos a pedirle a favor Que vayan anotando En un papelito Las señoras Ganadoras Si nos están Escuchando Viendo a través De las redes sociales A través De la página De Misanguas En Igotlán Si escuchan Su nombre Con su número Ganador Que lo apunten En un papelito Y cuando lo vengan A recoger Que nos lo traigan En el papelito Con el número ¿Verdad? Ahí se le están Trajando Su juego de vasos A la señora Antonia Valderas Cortesía de nuestro amigo Luis Correo Cortesía de nuestro buen amigazo Luis Correo Sale ¿Qué pasó con los aplausos? Venga los aplausos Eso A ver Todavía tenemos nieves Tenemos las sabrosas Liquísimas nieves Nieve de limón Nieve de coco Nieve de vainilla De chocolate Y Te contrapilmochle ¿Verdad? Eso El número El número 22 Es un premio ¿Verdad? Es un premio Es un reloj El premio Cortesía de nuestro buen amigazo Licenciado Roberto Zamacola ¿Verdad? Más conocido como Bueno Lo conocemos como Mi Robertito Así de cariño ¿Verdad? Bueno Y ya no toma No ya no Ya licenciado A ver El número 143 Nada más y nada menos A ver 143 143 Vamos a mencionar La personita La señora A ver 143 Que corresponde ¿Qué? La señora Filomena Vázquez García Con domicilio Francisco Ibadero Es el número A ver Doña Filomena Véngase para acá A ver Sus hijas A ver Que lo vayan anotando Eh Vayan anotando su número Su número Y su nombre Y en un perito Y ya nos lo traen rápidamente Para que nosotros nos acordemos Y rápidamente Pues acá Este A la vista A la vista Se vaya distinguiendo El número ¿Verdad? De su premio A ver A ver El siguiente Es un juego De De toppers De para postes ¿Verdad? Para gelatinas Para Para Flans Pues si Eso Para todo tipo De postes ¿Verdad? A ver A ver Nos vamos rápidamente Cortesía De nuestro amigo Luis Antonio Que Cortesía De nuestro Amiga Somos Antonio Antonio Luis Correo Antonio Luis Correo A ver El número 88 El número 88 Nada más y nada menos En estos momentitos Estamos Estaba mencionando El número 88 Que corresponde A la señora Teresa Hernández Hernández Con Callejón Aldama Teresa Hernández Hernández Callejón Aldama A ver Rápidamente A ver Sus familiares Sus hijos Sus hijas A ver Que le vayan Que le vayan Facilitando Ahí está Seguimos La transmisión Recuerden que Ya vamos En el número Vechanito ¿Qué número vamos? 23 23 Ya Tenemos ganadores Ahorita vamos Estamos escogiendo El número 24 El número 24 Ya no sabemos Cual Cual es el premio El número 24 Ahí está Son unas Unos hermosos Vasos El número 24 Que tengan allá En casita A ver Estén pendientes Recuerden A los ganadores Recuerden El número ganador Para que sea Más rápida La entrega 24 Es unos Juegos de vasos Cortesía De nuestro amigo Antonio Luis Correo Que nos está viendo Allá en los Estados Unidos Muchísimas gracias Por Por todo el apoyo Que está brindando La página Mi San José Mieguatán Puebla México El número 239 Número 239 239 A ver la personita A ver La señora Fabiola Fabiola Castillo Cristóbal Callejón Viveros Sin número Sale Fabiola Castillo Señora Véngase para acá Para que usted Reciba Su premio Sale Es la hermana El chatita Es la hermana De nuestra buena Amigazo Feli El chatita Lenchito El chatita A ver El 925 Es un regalo ¿Verdad? Son nuestros Perdón Es un guarachis Sale Por parte Cortesía De Calzados Andes Sale Por parte Crucial de Calzados Andes Con ubicación En calle Reforma Y 5 De vallos Sale Calzados Andes Calzados Y ropa Zapatos Y ropa Me parece Perfecto Sale Nos vamos Rápidamente A ver Extraer El siguiente Numerito Nada más Y nada menos A ver A ver 252 Número 252 Número 252 Que le vayan A ver Informando 252 Con el nombre De la señora Angelina Domínguez Hernández Calle Obregón Colonia Guadalupe Angelina Domínguez Hernández Calle Obregón A ver A ver Aquí está la señora Mira nada más Adivinó A ver Nada más ¿Qué pasó Con los aplausos? El regalo Corresponde A unos guaraches Sale Venga los aplausos Y ya llegó Otra ganadora Ya llegó La otra señora Afortunada La señora ganadora A ver Guadalupe Ramírez Guadalupe Ramírez No sabe Guadalupe Ramírez Le pedimos De favor A todas las señoras Que ven Anotando su número Tal y como Lo vamos mencionando Que se me ocurre Se ven su número Que lo anote Y pues 21 Y con el número Pues ya va y pierde ¿Sale? Para que se ponga Bien feliz La señora Pase A ver Mira nada más Su premio Es este Es como nacida ¿Verdad? Es como nacida ¿Verdad? Pero ese ya es artesanal ¿Sale? Por cada ecotecilla De modas artesanales Xochime ¿Verdad? A ver A ver Estamos acá Nada más y nada menos A ver Vénganse para acá Las señoras Que todavía no les ha tocado Su sabrosa Y le quísima nieve A ver Las sabrosas Y le quísimas nieves Por parte Que oficial La señora Yolanda Rivera A ver ¿Qué número va? 25 O acá viene Por aquí Parece que está Un pará De la conexión Sí No sé Sí Esa 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 Mientras estamos buscando El número El número 25 ¿Cuál será el número 25? 126 ¿Será el 26? No El que pasó fue el 25 ¿No? Esa Esa El 26 ¿No? ¿Es el 26? Sí Es el 26 Es el 26 Es el 26 que es el único que hay No, ya no hay 25 No, no Sí, sí, sí 26 A ver Esto hubiera traído una libreta Para que apunten Nos ayuden Apuntando, ¿no? Los ganadores ¿Ya? 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 Alex Busquen Apenas Apenas Hablen Ahí está Mientras buscan una Una conexión Ahí está A ver Alex Déjalos que ellos Este es el número 26 Tremio número 26 Es una blusa por parte de Creaciones Vero Por parte de Creaciones Vero También ya Les tiene otro regalo El número 26 Creaciones Vero A ver En lo que están arreglando El aparato de sonido Porque ya se terminó la pila Ahí está Vamos a ver Ya la niña está sacando el numerito ¿Quién? 370 370 El número 370 A ver a quién le corresponde El número 370 ¿Quién será La ganadora? Guadalupe Luis Guzmán Guadalupe Luis Guzmán Calle Porfirio Díaz Sin número Calle Porfirio Díaz Sin número A la personita que nos está escuchando Recuerden ya Vamos al número 26 Un regalo por parte y cortesía De Creaciones Vero Nuestro amigo Marcos Gaspar Domínguez Que también se lució Con los regalos El número 26 El número 26 Ya Ahorita vamos con el número 27 A ver qué regalo será El número 27 Ahí está también Nuestro amigo Hermelindo Zapatería San José Es un kit Kit de limpieza Donde contiene Tapabocas Donde contiene gel sanitizante También contiene gel antibacterial El número 27 Número 27 Por parte de la zapatería San José De la familia Galicia Hernández Ahorita van a sacar El boleto ¿Cuál boleto será ganador? Ahorita la tómbola Mi amigo Chanito Ahí está la tómbola Para que la niña Michelle Michelle, ¿verdad? Niña Michelle Va a sacar El número Afortunado Para la señora Afortunada Vamos a ver Qué número será el ganador El número es 112 El número 112 Que le corresponde A la señora Magdalena Magdalena López Baltasar La señora Magdalena La señora Magdalena López Baltasar Claro que sí Con el número El número 111 ¿Verdad? Calle Allende 112 Magdalena López Baltasar Calle Allende Número 7 Estos mentitos A ver Ahora nos vamos con el siguiente Una bebida tradicional ¿Verdad? Bebida artesanal Bebida tradicional Comida además Con una jicarita Híjole Para que se le echen a jicaras Ha de saber Bien sabroso, ¿eh? De veras Oye, ¿y por qué no lo echamos Mejor nosotros? Sería una buena idea Lo dejamos para el Día del Padre ¿Verdad? Eso, me parece perfecto Híjole Se me hizo agua la boca Hueli, 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 hueli A ver Rápidamente Vamos a llevar a cabo A ver Eh La siguiente Vamos a ver Está extrayendo la niña Michelle El siguiente papelito Con el número correspondiente A ver Que es el número 297 297 Nada más Y nada menos A ver 297 Mencionamos A A A la señora 297 La señora Marisela Mora Ortiz Callejón 5 de mayo Sin número 297 La señora Marisela A ver 297 La señora Marisela A ver A ver A un ladito Un ladito por favor Estamos trabajando ¿Vale? Bueno Nos vamos rápidamente Señores y señores Vamos y caballeros A ver Con el siguiente premio El número 29 Por carne y cortesía De De Zapatería Andis Zapatería y ropa Zapatería y ropa Andis Me parece perfecto Eso De nuestro buen amigazo Gerardo Alonso Gerardo Alonso ¿Sale? Me parece perfecto ¿Sale? A ver Nos vamos rápidamente Con el siguiente Numerito A ver Que nos vayan comunicando Que nos vayan diciendo ¿Cuál es? Número 75 Número 75 Que corresponde Nada más Y nada menos A la personita A la señora Juana Anastasio Cortés Con calle Venustiano Carranza Sin número Así que Bueno Si lo está escuchando La señora La personita Que mencionamos Pues rápidamente Que pues Rápidamente Cargare su taxi Que pues vaya Que venga para acá ¿Sale? A ver En este momento Llegaron las señoras Llegaron las ganadoras Ya se presentaron Algunas de las señoras ganadoras A recoger Su bonito Y hermosísimo regalo A ver Es que no colegas Es que era sexe Con casi ¿Qué sigue Mendoza Valiente? Black ¿Verdad? Sea así Unas abultas Frescas Un guacalito Un piernito Un pechito ¿Verdad? Un tamalito A ver A ver A ver A ver Que pase A recoger Su premio La señora Cecilia A ver A ver Cecilia A la señora Cecilia Que pase A recoger Ahí va su planche Estos regalos No los da Ni Obama A ver Pedro Bolaños ¿Qué pasó con los aplausos? Vengan los aplausos A la señora Cecilia Felicidades Muchas gracias Felicidades a todas Las madrecitas A ver Que queden pendientes Las focas A ver Rápidamente Señoras y señores Vamos y caballeros Se van extrayendo Los papelitos Con los números Y se van dando Porque pues Este No se programó No se programó Que se iba a estar Luego luego Dando los premios Si nos pueden También Hacer el favor De Nada más Esperarnos tantito De lo que hacemos La rifa De todos los premios Bueno Muchas gracias ¿Qué pasó con los aplausos? Vengan los abrazos Para la señora Que La señora afortunada Quedaron pendientes Las cocas Sale pues Es un chascarillo leve Se vale Se vale reír Porque estamos de fiesta Estamos en Visperos De nuestras madrecitas El siguiente premio Una blusa Por parte de Creaciones Vero Una blusa Artesadal Por parte de Creaciones Vero De Marcos Gaspar A ver El número 84 Número 84 Número 84 Nada más Y nada menos Vamos a ver En estos momentitos Estamos extrayendo El número 84 Que corresponde A la señora Carmela Marcial Acevedo Con calle Matamoros Sin número A ver Si nos están Escuchando La personita Que mencionamos A ver La señora Carmela ¿Verdad? A ver Que vaya Que se vaya Preparando Rápidamente Que venga Aquí A ver El número 31 Nada más Y nada menos El premio Que corresponde A un par de huaraches ¿Verdad? Huaraches Modernos Por parte De calzados Andes Calzado Y ropa Andes Me parece Perfecto ¿Sale? A ver A ver Nos vamos Rápidamente Con el siguiente Numerito Nada más Y nada menos A ver El número 224 A ver Rápidamente Vayan parando El oído 224 Que corresponde A la señora Reinalda Castro Porfirio Colonia Guadalupe A ver Señora Reinalda Reinalda Castro Véngase Para acá A ver Rápidamente Agarre su taxi Agarre la línea De autobuses De Colonia Guadalupe Hasta aquí En el centro De San José Para que se le haga Su entrega De sus regalos ¿Sale? El equipo Desarricente Procario Contecía De De Sabatería San José ¿Verdad? De la familia Galicia Hernández Le hacemos de corazón Al ingeniero Hermelino ¿Verdad? A ver Bueno Es muy amigo De Marcos Que es muy amigo Bastantes Amigos 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 de corazón De Marquitos Gaspar ¿Verdad? No Pues se hizo Contemporales ¿Verdad? Estudiaron juntos En la primaria En el kinder La primaria La secundaria Telesecundaria ¿Verdad? De las andanzas De chupe También ¿Verdad? 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 207 La señora Elvira Galicia López Calle Independencia Número 103 Señora Elvira Véngase para acá A ver Si está escuchando Yallito Yallito A ver Yallito Y este Borjito Junior Véngase para acá Donde se fueron Nuestro personal De utilería ¿Dónde está El staff técnico? Esos muchachos Que no tienen los cables ¿Verdad? Ese es el personal técnico Personal de utilería ¿Verdad? A ver Poquito a poquito Se están acabando Los regalos Se van así entregando A ver ¿Tenemos nieves todavía Medallito? A ver Una de tuna 33 El número 33 Nada más Y nada menos Es una bebida Tradicional Bebida artesanal Bebida Alegrante ¿Verdad? Por paro Y cortesía De De Modas Este Xochime ¿Verdad? Nuestro buen amigazo Marco Marco de la Luz Y Josefina Rígoles Eso le Te veo la personita Que guste Su helado Su nieve ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar Con nuestro buen amigazo Este Manuelito? A ver A ver Que le vayan Pidiendo A ver Es dos benditos El número 216 216 Que corresponde Ay Casi ya no Vicenteo La señora Alicia García Herrera Señora Galicia Alicia García Herrera A ver Callejón Colón Callejón Colón Va que va Me parece perfecto A ver La señora Alicia García Véngase para acá Para que se le haga Su entrega De su regalo El número 34 Estamos enseñando Mostrando el premio Con el número 34 Corresponde Unos bonitos Y hermosísimos Guaraches modernos ¿Verdad? Portesía de Andes De Andes Zapatería Andes Sí ¿Verdad? Bueno Zapatería y ropa Andes Me parece perfecto ¿Verdad? Estamos Extrayendo nada más Y nada menos El siguiente numerito Que corresponde A ver 271 El número 271 Número 271 Señora Yolanda Herrera Hernández Señora Yolanda Herrera Hernández A ver Calle Insurgente Sin número A ver Señora Yolanda Véngase por acá ¿Yolanda? A ver Las personitas Que estaban mencionando Las personitas Las señoras A ver Rápidamente Que vengan Por su regalo Vamos a mostrarles El siguiente premio Que corresponde A ver Es el siguiente premio Que es un Es un vestido ¿Verdad? Es una blusa Blusa artesanal ¿Verdad? Por parte Cotecía de De Marcos Gaspar Creaciones Vero Me parece Perfecto ¿Sale? A ver A ver Rápidamente Estamos extrayendo El otro número El otro papelito Con el número Trece Trece Número trece Que corresponde A la señora Rosalía Calderón Hernández Calle Independencia Sin número Me parece Perfecto A ver La señora Rosalía A ver Viene Otra ganadora Que ya se presentó Viene Viene llegando La otra señora Que La otra señora Ganadora ¿Verdad? Se está presentando Para que se le haga Su entrega Del regalo Se le va a hacer La entrega Del regalo A ver Mientras Voy a Voy a mencionar Unos saludos Mi amigo Ramsés Fernández Desde los Estados Unidos Me está comentando Dice Amigo Yo apoyo Con dos números De quinientos Pesitos Rífenlos Mañana Lo entregamos Para nuestro amigo Ramsés Fernández Él es de Calipan Ah Mientras Estamos entregando Se está entregando Nada más Y nada menos Es un juego ¿Verdad? Es un juego Es un kit ¿Verdad? Felicidad señora Muchas felicidades Gracias Ahí está Mira Les recuerdo A ver Le recordamos Por parte Que decía Nuestro buen amigazo Ramsés Fernández Vega Que él va a rifar Dos boletitos De quinientos Dos boletitos De quinientos Pesos Pero eso se los vamos a entregar Mañana Eso se los vamos a entregar Mañana Apenas lo va a depositar Al ratito nos va a hacer El depósito Y ya mañarita se los vamos a entregar A ver Quién le va a hacer La ganadora Él es de Calipan ¿Verdad? Calipan Ramsés Fernández Un aplauso Fue de los aplausos Para Ramsés Fernández Mira nada más Él es de Calipan De veras Gracias De veras Gracias Se le agradece De corazón Ahí dice La señora Yolanda Gaspar Disculpa La señora Guadalupe Luis Guzmán Si tiene premio La verdad No sé Estén atentos Estén atentos Allá en casita Aquí lo estamos anunciando Pero estén atentos Para mi hijo Jorjito Si no escuchando Para que venga A alumbrarnos A ver Jorjito Yaguito Queremos gente Que nos auxilie Para su amigo Ramsés Que mañana También va a estar Mandando Dos boletitos Bueno Ahorita Vamos a rifar Las ganadoras Se van a llevar Quinientos Pesitos Va a mandar Dos boletitos Con quinientos Pesos Amigo Ramsés Fernández Que nos está viendo Allá en los Estados Unidos Muchísimas gracias Ramsés 37 con otra blusa Vamos Claro que sí El número 37 Corresponde Al premio De una blusa Antesanal ¿Verdad? Por parte Que nos decía De Creaciones Vero Sí ¿Verdad? Creaciones Vero De Marcos Gaspar Sale Que nos apoyó Con ocho prendas Que él nos apoyó Con ocho prendas ¿Verdad? Ocho prendas Artesanales Nuestro buen amigazo Marcos Gaspar Sale Estos regalos Estos regalos No los da ni Obama 383 El número 383 Señoras y señores El número 383 Señora Juana Correo 383 Independencia número 2 Independencia número 2 El nombre de la señora Juana Correo A ver Si no está escuchando La señora Juana Correo Véngase para acá Rápidamente A ver Rápidamente De verdad es que no Podemos atenderlos Este Así Que nos escriban Nada más Si pueden Este Personalmente llegar Pues se lo vamos a agradecer De corazón Vamos a apostar El siguiente premio Es el número 38 Corresponde a un juego de vasos Un par de cortesía De Nuestro buen amigazo Antonio Luis Sale Luis Correo Luis Correo Sale A ver Vamos rápidamente A pedirle una vez más De favor A la niña Michelle Que nos vaya extrayendo A ver A ver Por ahí Por ahí A donde se fue Marino 7 ¿Dónde estás Marino 7? Ya se fue A ver Que nos vaya Proporcionando el número La niña Michelle El papelito con número 173 173 Que corresponde A la personita A la señora Teresa Teresa Rivera Jiménez Teresa Rivera Jiménez Calle Independencia sin número Calle Independencia sin número Teresa Rivera Jiménez Que vaya rápidamente Que agarre su taxi Que agarre A ver Que se venga para acá Para que le vaya promocionando Su regalo ¿Sale? 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 Poco a poco Se están terminando Los premios Muchísimas gracias A todos los patrocinadores Recuerden que también Nuestro amigo Ramsés Fernández Va a apoyar Con dos números Cada número 500 pesitos Ya llegó Ahora sí La luz Ya llegó La luz Aquí Estamos en el centro De mi San José Ni Aguatlán 39 Otra plancha Otra plancha Otra plancha ¿Verdad? Estamos mostrando En los momentos Otra plancha ¿Verdad? Por parte Cortesía De Pedro Nuestro buen amigazo Pedro Bolaños Mira nada más Eliseo Marín Junior Eliseo Marín Junior Y Luis Antonio Y Luis Antonio Correo Ellos donaron Ellos están regalando Las planchas Me parece perfecto ¿Sale? Bueno Viene El otro número Que es el número 274 274 Buscamos en la lista Quien le va a corresponder A ver Rápidamente Rápidamente Nos vamos con Número 274 274 Zenaida Escamilla García Con calle 16 de septiembre Sin número Señora Señora Senaida A ver Vino la otra Personita Vino la otra Señora A recoger Su premio A ver ¿Cómo se llama La señora? Por favor Que vayan poniendo Atención De que número Es Para que sea Más Claro que sí Vamos a Vamos a Vamos a invitarlos A todas las Personitas A las Personitas Ganadoras Que vayan Apuntando Su número En un papelito Así como lo están Escuchando Anotan su número Y su nombre Y ya llega Cuando Pues si resultan Ganadoras Llegan Rápidamente Con nosotros Enseñanos el papelito Con su Con su número Correspondiente Y su nombre Sale Para que nos Faciliten Para que Agilicemos Los Los trámites Y vamos a Rifar Un avión Pero Último Ahora nos Dijeron Que siempre No Ahí se Queda Siempre A ver Un bonito Y hermosísimo Reloj Se está Llevando Ahora este momentito Señora Que pasen los aplausos Vengan los aplausos Para la señora Ganadora La señora Ganadora De un reloj Que venga Vengan los aplausos Cortesía Del licenciado Robertito Muchas gracias Licenciado Robertito Zamacona A ver Viene la otra señora Viene la otra Personita ganadora A ver Vaya Mariachi Guadalupana A ver Es una bebida Artesanal Bebida tradicional Bebida elegante Que en estos momentos Se está Entregando su vuelo Ya llegó el mariachi Con las dianas Vengan A ver Muchas gracias A todas las señoras Que están participando 18 Otra botellita Otra botella Señora Se lo cambiamos Con otro regalo Con su carita De veras Que de esos regalos No hay todos los días Esos regalos No los da ni Obama Gracias a ustedes Por su participación De veras Muchas gracias A ver Vamos a estar Estamos mostrando Otro regalito Verdad Es una blusa Artesanal Por parte Como te decía De creaciones Veros Verdad De Marcos Gaspar No hombre Este cuate Se está echando A la casa Por la ventana Marcos Gaspar Domínguez Si verdad Gracias Tazazkamaquim Estimado Este Marcos Bueno Yo lo conozco Como de cariño Yo le digo Cachetón Así me llevo Con el De veras Cachetón Sale 384 380 Perdón 334 334 Sale 334 A ver Vamos a buscar La personita La señora Nada más Y nada menos Esperanza Carpio Lesama Esperanza Carpio Lesama 334 Calle Cuauhtémoc Sin número Colonia Guadalupe Sale Esperanza Carpio No es la señora De las chalupas Esperanza Carpio Si bueno Hay varias personitas Con ese mismo nombre Verdad Pero si es ella Pues adelante A ver Y si es otra señora Pues que le vaya Pasando el informe Para que se le vaya Proporcionando el regalito El otro El otro premio Es una plancha Verdad Estamos mostrando Miren nada más Una plancha Sale Por parte Cotecía De este Del joven Eliseo Marín Junior De Pedro Pedro Bolaños Verdad Del joven Que más Antonio Luis Correo A ver 229 El número 229 A ver En este momentito Se va a llevar Estamos extrayendo El número 229 A ver 229 Nada más Y nada menos Que corresponde A la señora Verónica Dorantes Domínguez Calle Callejón Callejón Viveros Colonia Guadalupe Sale Si nos está Escuchando La señora Verónica 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 Dorantes Verónica Dorantes Domínguez Si nos está Escuchando Véngase rápidamente Para que se le haga Su regalo ¿Sale? A ver Así como vamos Arteando Así también Vienen llegando ¿Verdad? Las señoras Las señoras Que resultaron Ser las ganadoras ¿Sale? Así Así que Váyanse acordándose De su número Acuérdense bien De su número 42 El número 42 Se corresponde A un juego De vasos Es el premio De un juego De vasos A ver Por parte Con decía ¿De quién Compadito Chanito? Antonio Luis ¿Verdad? Luis Correo ¿Sale? Tenemos Nieves 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 Señoras Nieves gratis De veras En serio Pásenle Para acá Mi estimado Este Manuelito Antioco A ver Para que se resque La pancita Para que se resque La gana 83 El número 83 Señoras y señores El número 83 A ver Mientras va a entregar Este El número 83 A ver A ver Felicidades A ver Número ¿Qué número es? El número 26 ¿Qué número qué? La señora Celeste La señora Guadalupe La señora Guadalupe La que le resultó La ganadora ¿Verdad? Muchas felicidades Felicidades Adalupe Luis Guzmán Felicidades ¿Qué pasó con los aplausos? Vengan los aplausos Señoras y señores Eso Qué bonito ¿Cuarenta y dos le corresponde a Raquel Romero Señora Raquel Romero Con calle Reforma Número doce Número cuarenta y dos Sale Nos vamos con el siguiente Nos vamos con el siguiente A nuestros A nuestros A nuestros Todos los patrocinadores Que gracias a ellos Está llevando a cabo La celebración A las Madrecitas Aquí de San José Premio Aguatán La ganadora Arteza artesanal Que nos proporcionó Nuestro Nuestro Proposicionó Nuestro buen amigazo Marcos Gaspar El premio cuarenta y tres Con el premio Número cuarenta y tres A ver Vamos a ver Quién va a ser A ver Quién va a ser La personita O sea Estamos extrayendo Los premios Si la niña extrae Ese número El número cuarenta y tres Pues ese número Se van a ganar Sale Ese número Se lo van a ganar Con el Con la blusa artificial Doscientos treinta y dos Doscientos treinta y dos A ver Doscientos treinta y dos La señora Sara Galeote Diego Doscientos treinta y dos La calle Francisco Sarabia Sin número Me parece perfecto A ver Rápidamente Miguel A ver A ver Viene llegando Viene llegando La esposa del señor Gerardo Cueto Que le mandamos a Saúl Con el día Don Gerardo ¿Verdad? Para él A toda su familia Porque pues Resultó ser La señora ganadora ¿Verdad? Si ¿Verdad? Me parece A ver Treinta y nueve Bueno Vamos a agradecer De corazón A la niña Michelle Por su participación Ya se va Este muchachos Ya se va La niña Michelle Muchas gracias Vamos a meter Los aplausos A ver ¿Qué pasó Con los aplausos Señoras y señores Vamos y caballeros Niña Michelle Muchísimas gracias Hasta su 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 Madrecita Su Su papá Toda su familia Muchas gracias Sale A ver Bueno Muchas gracias Gracias A ver Este Se está entregando La plancha A la señora ganadora A ver ¿Qué pasó Con los aplausos? A ver Vengan los aplausos Señoras y señores La esposa del señor Gerardo Cueto ¿Verdad? Una niña voluntaria Que nos está apoyando A ver Rápidamente Para que Para que digan Que esto está Todo Está programado Pues no Que no le digan Que no le cuenten A ver Alguna otra niña Que guste Participar con nosotros Estar extrayendo Los números Rápidamente Que se venga para acá A ver Una niña A ver Una niña Que venga rápidamente Para acá A ver Tu niña La niña Que tiene su Su vestido Este Artesanal Ya vino otra señora Por su premio A ver Le vamos a ¿Qué pasó Con los aplausos? Vamos a darle Los aplausos A la señora Que se le está Entregando Su blusa Artesanal ¿Verdad? De creaciones Vero De Marcos Gaspar ¿Vale? A ver Viene llegando La niña Viene nada más Eso le A ver Toma tu asiento Niña Eso le Siéntate Eso le Que bonito A ver Vamos a mostrar Otro reloj Otro premio Que corresponde Un bonito Hermoso reloj Número 44 A ver A ver ¿Quién se lo Va a llevar ¿Verdad? Por parte Consecida ¿De quién Del licenciado? Robertito ¿Verdad? Robertito Zamacona A ver A ver A ver Como dijo El ciego A ver Rápidamente Estamos extrayendo Otro numerito Para que no le digan Que darle cuenta Que esto estaba Ya todo Planeado Pues no El número 225 Vamos a Buscar aquí En la lista De las afortunadas 225 Guadalupe Olmos López Señora Guadalupe Olmos López Callejón insurgente Sin número Callejón insurgente Sin número Guadalupe Olmos López ¿Verdad? A ver Que venga rápidamente Para que se le haga su La entrega De su premio Guadalupe Otra señora Que viene llegando Véngase por acá señora A ver Si se puede acercar Un besito A ver Rápidamente ¿Qué pasa con los aplausos? Venga los aplausos Para la señora Mira nada más A ver Se le va a hacer La entrega De su regalo A ver De la blusa Artesanal ¿Qué pasó con los aplausos? Venga los Felicidades Señora A ver Bueno Rápidamente Nos vamos Con el siguiente El número Cuarenta y Dos Cuarenta y Cinco Cuarenta y cinco El número El número Cuarenta y cinco Corresponde A unos bonitos Hermosísimos Este Vasos De postre ¿Verdad? Son postreros Me parece perfecto ¿Verdad? Por cara y potencia ¿De quién compadito? Antonio Luis Correo Va que va Me parece perfecto A ver A ver Rápidamente Vamos a extraer El otro número A ver Ciento sesenta y uno Ciento sesenta y uno Ciento sesenta y uno A ver El número Ciento sesenta y uno Está a nombre de Guadalupe Reyes Fierro Calle Morelos Número setenta A ver Señora Guadalupe Reyes Fierro Si nos está escuchando Nos está viendo A través de las redes sociales A ver Rápidamente Que se prepare Y que Y que pues Rápidamente Que venga hasta acá En el mero corazón De mi San José Mi Guatlán Otra plancha Tenemos Con el número Cuarenta y seis Premios de una plancha Con el número cuarenta y seis Por cara y potencia De De Luis Antonio Correo La personita Es que gusten los helados Todavía tenemos nieves Ahí A ver Nieves Nieves Sabrosos Sabrosos y riquismos Nieves Todo gratis Es de agrafa Para los Para todas las madrecitas Para todas las señoras A ver Ciento treinta y siete Número ciento treinta y siete Ciento treinta y siete Nada más y nada menos A ver Que corresponde A A quien corresponde La señora La señora Ester 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 Paredes Lira Calle Independencia Sin número Ester Paredes Si se está viendo Si se nos está Escuchando A la señora Ester